¿No les permita? Por supuesto que no. Entonces, ¿significa que lo pensarás? No hay problema, no tuvieras que comentarles sus significades. Siempre son espantosamente falsos. Oh, tienes que estar de razón. Debes ser diferente y comenzar a recortar nada desnudo. La Liby real, peluras, no tengo peluras, serán falsas. Es un chiste, pero que vi, te lo prometí, no son esto. Y ayudaría a salvar nuestro podcast. Oh, ¿no es mejor que nuestro especial del jabalí? De esta manera. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. ¿De acuerdo? Sí, voy a hacerlo, pero solo si me prometen que va a ser. Sí, ¿no? Sí. Sabía que aceptaría. Nosotros no sé, tengo que ser, pero no sé. No sé si me prometen desde el gato gruñón. Pero tienen que mantener.